Tengo una empresa de repuestos y decidí no desaparecer. Nosotros somos comerciantes de partes, piezas, autopartes, lubricantes y accesorios para vehículos automotores. Multipartes es una compañía que está diseñada para prestar un servicio integral a las personas que tienen vehículos. Es decir que aquí en multipartes se encuentran desde un cambio de aceite hasta repuestos para reparación de su motor. En este caso el impacto es positivo teniendo en cuenta que las personas no tienen que desplazarse a muchos lugares para arreglar un vehículo, sino que aquí podemos prestar todo el servicio. En este momento nosotros usamos la herramienta de Microsoft Office para el tema de cartera, para el tema de manejos administrativos, facturas de venta, facturas de compra. Y control, más que todo para control. Adicional a eso estamos manejando las redes sociales. Facebook, manejamos Instagram. Y el tema del correo electrónico. Gracias a Facebook e Instagram llegamos mucho más allá y nos hemos dado a conocer. El manejo de la cartera ha sido muy eficiente desde el momento que empezamos a usar la herramienta de Excel. Y adicional a eso las redes sociales ha significado un impacto visual bastante favorable y nos hemos dado a conocer en muchos sectores ya de, tanto de la región como a nivel nacional. No desaparezcas, transformate.